Yo quiero paz en ti Y habitaré tu presencia Vengo a parar que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Y habitaré tu presencia Vengo a parar que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es un Dios Yo quiero vivir para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Yo quiero venguar para que crezcas 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 tú Y cada día seré más como tú Yo quiero venguar para que crezcas tú